Si estas pensando en conectar por cable tu telefono a un monitor o television en este video vamos a ver que cable necesitas dependiendo del modelo de android que tienes, y es que como muchos ya sabreis si por ejemplo tienes un telefono samsung gama alta existe una funcion que se llama samsung dex que permite conectarse a una smart tv ya sea de forma inalambrica sin cables vemos que aparece un escritorio similar al de un pc con windows, el problema es que puede que tenga algo de retardo entre ambas pantallas esto es bastante usual en conexiones inalambricas para esos casos donde la conexion no va del todo fluida hay muchos cables que funcionan genial en telefono samsung y con los que podremos aprovechar la funcionalidad samsung dex los hay sencillos baratos como este incluso los hay con varios puertos usb para conectar un teclado o un raton al mismo tiempo que proyectas la pantalla en la television o monitor que por cierto el escritorio se adapta automaticamente al formato de la pantalla ya sea una television o un monitor de 21 novenos en mi caso le puedo conectar varios perifericos y puedo usar la carga inalambrica aunque tambien hay adaptadores con los que puedes cargar al mismo tiempo en definitiva si tienes un samsung hay un mundo de cables compatibles el problema es que muchas tiendas no especifican correctamente en la descripcion del articulo con que marcas son compatibles estos adaptadores hdmi a conector tipo c que es el conector de carga de todos los telefonos android actuales en principio si tu samsung gama alta tiene la funcion dex tambien debe tener el conector usb tipo c con la version 3.1 o 3.2 esto podemos saberlo buscando en google o entrando en la web del fabricante podemos llegar hasta el samsung s8 que ya disponia de esta version usb entonces en teoria si tienes un telefono de otra marca que no sea samsung y tiene usb tipo c al menos version 3.1 es bastante probable que sea compatible con display ports que es el standard que permite conectar a una pantalla externa pero esta compatibilidad es algo que tendriamos que comprobar entrando en foros especificos para tu marca modelo de teléfono para los que tenemos un telefono con una version usb 2.0 que hay muchos modelos gama alta que son 2.0 en esos casos nos olvidamos de los cables que hemos visto hasta ahora en este video tenemos que comprar este tipo de cables que tienen una salida hdmi un conector usb macho tipo a que conecta a un cargador y un usb tipo c macho que va al telefono sobre este tipo de cables ya he hecho varios videos pero resumiendo se podria decir que son cables que funcionan en telefonos con usb casi cualquier version 2.0 3.1 3.2 requieren de una aplicacion que se instala en el telefono para poder enviar la pantalla al puerto hdmi por regla general el audio no lo envia a través del cable sino por bluetooth del telefono al conector hdmi tiene algunos inconvenientes si lo comparamos con samsung dex que puedes enviar el audio a los altavoces de la television directamente a través del mismo cable hdmi además solo puedes conectarlo al telefono sin posibilidad de conectar otros perifericos al mismo tiempo pero hay un adaptador compatible con teléfonos usb 2.0 monta el chipset display link y este modelo si envia el audio a través del cable al puerto hdmi o también a una salida mini jack que tiene en el lateral vamos que no requiere de una conexión bluetooth para enviar el audio para conectar este modelo al telefono necesitaremos un adaptador otg y como es compatible con teléfonos usb 2.0 puedes usar un half usb 2.0 de estos baratos antiguos para conectar el adaptador junto con perifericos como teclado ratón o memorias usb bueno espero haya resuelto dudas sobre que tipo de adaptador usb a hdmi puede servir para tu modelo de telefono me despido hasta el proximo video